Si quieres venir a Sevilla para ver alguno de los conciertos de la gira de EasyDC en España, la promotora te obliga a pagar por las entradas hasta 20 euros extra en concepto de gastos de gestión. ¿De gestión de qué? Pues ellos sabrán. Pero nosotros hemos denunciado a la empresa, Blind Nation. Le hemos pedido al Ministerio de Consumo y otras cosas que le dé una vueltecita al tema y de paso que revise otra práctica que quiere poner de moda esta compañía. Modificar cada hora el precio de muchas de sus entradas en función del mayor o menor nivel de demanda que esté teniendo en su página web. Como si fuesen Ryanair, vaya. Llevamos ya décadas sufriendo los denominados gastos de gestión. Al principio las empresas pretendían justificarlos en el enorme coste que les suponía que un trabajador de una tienda física metiese los datos en el ordenador y nos imprimiese un billete en papel. Ahora que todo está automatizado, igual quieren que nos creamos que esos gastos de gestión son el coste que les representa el mantenimiento de su página web cada vez que un usuario compra una entrada. Chorradas. Pero ninguna autoridad de consumo le mete mano al tema. Igual la historia les pilla de nuevas. A ver si se anima el ministro Bustín Duy, porque esos gastos de gestión no tienen ningún sentido. Es como si quisieran cobrarte aparte los gastos de limpieza del recinto, los gastos de la megafonía o los gastos de los litros de whisky que sirven al grupo antes y después del concierto.